buenos días buenos días así me dan los buenos días ellos brincando de un lado para el otro estos son mis reproductores volados en competencia probados en uno y en otros lugares en uno y en otros palomares también y escogido para cría ahí están en la mañana temprano yo le tengo ahora el gatero abierto a estos palomos para que se relajen allá afuera todo el día porque estaban lo tenían cerrado acá en este en ese lado nada más y ahí se relajan mejor salen afuera ven la lluvia la disfrutan el sol por la agua en el horario que da ahí ahora hoy no es sol en la mañana ahora temprano lo que estoy haciendo es esto hoy sábado día 4 día 4 no hoy no estamos a 4 sí, sí, 4 día 4 hoy estamos a 4 aquí estamos con los palomos que les voy a dar ahora su alimento y eso también le quiero dar muchas gracias a todos mis amigos que andan acá están las hembras todos los amigos que hay ahí que comentan en mis videos comentan en los videos de viticolod acuérdense que el palomar viticolod es de nosotros no solo mío es de ustedes también no se limiten, no se sientan incómodos en hacer cualquier tipo de comentario cualquier tipo de comentario es bienvenido es bienvenido y nunca se los voy a tomar a mal ahí están los palomas aquí anda hecha con huevo allí y otra acá anda la hija del campeón hecha con huevo también que les voy a botar, son huevos que voy a botar porque ya han puesto huevo aquí sin macho ese pichón es del este rivo, mira mira el hermano negrito ya está volando allá en el palomar aquel con los pichones y el hermano de aquella que voló para abajo también está volando que es el que voy a registrar mañana para ver si la hace en esta semana en entrenamiento lo mando a la 150 el hermano de esa son igualitos porque le enseñé en el video que subí el último video que subí que le dije que lo iba a registrar ya le preparé el chip y lo voy a llevar mañana a registrar no se sientan mal como le iba diciendo en hacer cualquier tipo de comentario yo acepto todos los comentarios los leo todos yo soy de la persona que revisa los comentarios a diario y los respondo entonces lo digo por el amigo que me dice que no que no lo tome como que si él es un pesado no mi amigo nunca se sienta que yo voy a tomar ningún comentario ni suyo ni de nadie mal contrario yo lo escucho y me gustan los comentarios y si tiene mucha razón en parte y en parte no la tiene como todo pero bueno yo cada cual cada colombófilo este trata y maneja sus palomas de la manera que entiende que lo debe de hacer una cosa que usted dice y es muy cierto que la paloma en incubación no se vuela y es muy cierto eso es muy cierto porque le digo que es muy cierto y que tiene razón en esa parte porque la paloma cuando va a poner huevo la paloma está preñada verdad y si la mandas así para poner los huevos la paloma este se puede quedar para poner los huevos el huevo en cualquier en el camino o wherever y no llega a tiempo la paloma puede poner el huevo en la cesta se siente debilitada a lo mejor se siente no se siente igual que la paloma que no está en hueva por ejemplo la paloma que el macho también el macho criando no hace la misma función que un palomo que no esté criando que está separado de las hembras y que está en entrenamiento 100% como un deportista que es que porque son deportistas y eso es muy cierto tiene mucha razón tiene mucha razón también en lo que no este no estoy de acuerdo es que de que no se puedan volar si se pueden volar lo único que la estás volando tú a sabienda de que la paloma no te va a dar un 100% igual que las demás palomas pero mira yo te voy ahora mismo estoy firmando este video para que veas estos palomos que están aquí volaron en competencia criando pichones todos estos palomos que están aquí que yo volé que me quedaron que se probaron reprobados porque eso fue lo que yo hice ya reprobarlo de una vez por última vez este año y hasta la última competencia lo estuve mandando y estos palomos no estaban dando un 100% completo porque estaban criando y naturalmente un deportista en ese proceso no está igual que un deportista que no está en el proceso de cría de incubación o de alimentación de pichones pero estos palomos me quedaron bastante bien este año y aquí están en la casa o sea que fue lo que yo hice pucharle y sacarle hasta el máximo de lo que ellos traían ¿me entienden? si yo lo hubiera volado sin separado de la sembra y sin que se juntaran con la sembra los machos estos posiblemente cualquiera de ellos hubiera ganado un trofeo o cualquiera de esas sembra hubiera ganado un trofeo en cambio así de esa manera le saqué el 100% de lo que traían el 100% digo yo el último coraje que pueda tener un palomo para venir para su casa yo se los saqué a estos palomos criando los volé en competencia en 10 carreras de competencia y ahí ustedes vieron el campeón vino dos veces primero en el palomar el negrito y la negrita colorado se canta ahí también vino en una ocasión primero el 7425 en 400 millas topica que fueron 7 estados juntos volando quedó en cuarto lugar tiene un diploma y así o sea si se pueden volar en incubación usted tiene una paloma en incubación y en ocasiones le ha sucedido a otros colombóficos colombófilos que han mandado una paloma del nido y esa paloma por su nido por su nido ha venido y ha ganado primer lugar pero ya usted sabe que tiene que ser ahí se le si una paloma en cubano es una paloma echada o sacada con pichones usted hace eso esa paloma dio el 100% de lo que traía de fuerza dentro de ella para llegar a su casa y llegar primero que las demás eso es una manera de juquear animales también para que vayan dejarlo que se echen y mandarlo pero no se le puede quitar el entrenamiento ni la nutrición tiene que ser igual tiene que asegurarte que se salga del nido cuando tú das comida y vaya a comer tiene que asegurarte que salga a volar no entiendo esa que yo tengo la pichona que yo tengo allá que se la voy a enseñar también ahorita ella vira para atrás del trainer pero yo la saco yo la saco que vaya a volar y vuelvo y la saco pero entonces ella vira pero antes de virar da unas cuantas vueltas y a la carretera va todo el tiempo que yo voy a la carretera no la dejo en el nido yo la agarro del nido y ella y el macho en cambio el macho el macho está volando el macho no hace lo que hace la hembra el macho lo que hace es que sale y vuela junto con los demás y con los pichones allá y hace todo lo que ellos hacen se va a lejos y está todo el tiempo que ellos están volando en el aire igual que es el ali blanco que se los voy a enseñar cuando vaya para allá ahorita en cambio ella no ella vira para el nido esa paloma a lo mejor la mando es más que la voy a mandar yo la voy a mandar 300 millas hoy se va a ir mañana vamos a esperarla a ver que hace vamos a esperar la paloma a ver que hace y el macho que está bien entrenado el macho está mejor entrenado que ella yo tenía pensado dejarla pero la voy a sacar del nido y la voy a mandar para que usted vea esa paloma va a regresar para atrás y puede ser la ganadora o puede ser la última que llegue como la semana pasada de 100 millas llegó última en el palomar a lo mejor en la 300 viene primera porque la vida es así uno no sabe en qué mandarla la paloma yo sé que está en buenas condiciones tiene plumaje bueno tiene está completa está completa tiene la misma nutrición el mismo trato de todos los demás ninguna señal de ningún tipo de cosa mala que tengan en ella eso va a ir yo no pensaba mandarla yo pensaba mandarle el macho solo porque el macho es el que yo veo que está haciendo más bien y eso ya ojo y cálculo del colombófilo eso ya es ojo vista y cálculo del colombófilo yo si no la mandara es porque estoy entiendo que ella no está haciendo al 100% el entrenamiento que tiene que hacer y porque es de dinero entonces yo la dejaría para mandarle su carrera de dinero si se va a perder que sea en la carrera de dinero de ella entiendo a lo mejor hasta con pichones chiquitos porque a lo mejor saca los huevos y si lo saca pues ahí tengo más pichones para volar el año que viene entiendo yo pienso que debe uno de de tener su ojo clínico también para decir ok esta paloma se puede mandar y no se o no se puede mandar entiendo yo ya mandé todas mis palomas adultas en competencia con huevos y con pichones y regresaron para atrás y aquí están las que las que lo hicieron otras se perdieron entiendo pero era porque esa otra un día son oleiros lo iban a hacer entonces ya mejor que lo hicieran como lo hicieron y me quedaron las que yo puedo decir estas son buenas estas fueron criando o no criando y aquí están en casa con papi entienden de eso se trata y estas son las que van a darme a mi los pichones que yo necesito con esa esa retentiva y fortaleza física para virar para atrás para la casa ahora ya el año que viene tengo que buscar entonces lo que es la rapidez la rapidez con los palomos porque yo tengo los palomos míos la mayoría aquí me han demostrado que son de larga distancia y hay palomos que vuelan toda la distancia aquí todas desde el 100 millas hasta las hasta las 500 millas que lo demostraron que lo volaron y que venían en tiempo y bueno no agarraron primer lugar pero siempre venían dándose a respetar entre los primeros top 10 entre los primeros 20 palomos entienden y de eso se trata de que haya un palomo que te demuestre que si vale la pena trabajar con ellos vale la pena alimentarlos y vale la pena darle y dedicarle tu tiempo entienden yo digo gracias por los comentarios señores a todo el mundo comenten este sin ningún tipo de preocupación que yo no le voy a tomar a mal ningún comentario de nadie al contrario yo me gusta que comenten y eso si le doy la razón a ustedes en las partes que lo tienen y se las quito en las partes que no las tengan y entonces también pues también otras personas pueden comentar entre ustedes mismos pueden comentar en los videos mismos a través de los videos mismos pueden comentarse entre uno a otro mira yo entiendo esto yo entiendo aquello respóndanse ustedes mismos también que creen de cada comentario y que creen de las cosas que hablamos y las cosas que hacemos ahora mismo estoy aquí atendiendo a los chulos míos estos son mis chulos los palomos adultos estos míos porque me demostraron ser al 100% buenísimos todos aquí están conmigo y ya no van ni a volar más porque el año que vienen adultos van a volar los pichones que estoy preparando allá en aquel palomar ahorita cuando salga de aquí voy a ir al gallinero donde está el amigo mío cubano que tiene un gallinero y voy a ir a comprarle dos o tres gallinas para llevarlas para allá entonces aquí voy a preparar también para poner la gallina porque allá las voy a tener en este tiempo ya cuando llegue el invierno yo las traigo las traigo para acá las voy a preparar aquí debajo del gratero lo voy a cerrar ahí voy a cerrar allá y le voy a hacer la puerta aquí para ponerlas ahí abajo en el invierno mientras el frío esté soplando acá los voy a tener tanto palomas como pichones palomas como gallinas van a estar acá conmigo nada más que salir de ahí de mi casa aquí al patio y atenderlas pero cuando está bajo cero no está bueno para estar yendo para el otro palomar y eso ese paloma nada más que lo voy a mantener allí para la primavera verano y tiempo de competencia aquello es para competir nada más y acá me voy a concentrar nada más que en el en el cuido de lo que es cría ya este palomar quedó de pura reproducción eso es lo que voy a hacer acá porque ya estos palomos ya me demostraron todo lo que tienen que demostrar ustedes lo saben mira mi campeón de 200 millas ahí está qué lindo están mudando terminando de mudar las plumas ahora le cae la plumaje del invierno y bueno este si también creo como dice el otro amigo que están en forma aquellos pichones se están poniendo se están poniendo en forma no digo que tengan 100% de forma aquellos pichones andan como un 85 o 90% en forma ellos todavía les falta un tix les falta un un toque un ajuste todavía todavía me les falta un ajuste el señor que me dijo que ese campeón es bien chiquiado también que le gusta el palomo Gaby para tener el bio arisco estálo de arriba miren es lo más arisco que hay aquí mira qué lindo está el Gaby cuando el bio es ese yo dudo que está acá afuera mira está ahí es él ese que está de arriba ese es él bien lindo está miren el jugo el negro de la familia Brodowski y el azul joven es donde está este que está ese ese que va a ver es que hay tres azules que no son de aquí tal el Gaby van de nervio es este que está allá abajo ese es el azul joven veanlo ahí que me dio Brodowski y ese que está allá es el que me dio Bodia el otro azul este que está acá el de Bodia Family Love entonces este 425 cuarto lugar Topica este año mira mira lo que está mira animalito más lindo ese señor demostró tener un coraje enorme criando fue todo el tiempo desde las 100 hasta las 500 millas dos veces 500 millas este año y ahí en la segunda y última carrera donde vino y dijo presente y se metió en cuarto lugar ese hijo de negrita lo voy a sacar con la mamá este año que viene lo voy a tirar para arriba de la mamá para sacar unos con sanguíneo para cría que eso me dan ganas de unirlo ya para meterle unos con sanguíneo para cría ese con la mamá porque la mamá de ese palomo y él son los más regresadores que yo he visto esos palomos él fue a Topica también fue a la carrera de Topica la carrera de Topica es muy importante aquí ¿por qué? porque la carrera de Topica es una carrera mira se están mariconeando ahí ellos perdonen la palabra están les vineando la carrera de Topica es una carrera muy importante ¿por qué? porque son siete estados soltando en el mismo lugar al mismo tiempo y salen más de siete mil ocho mil palomas ahí para el aire y ahí para que la paloma tenga la retentiva de encontrar su casa ahí donde ahí donde se demuestra de verdad quién, quién, quién trae ese ese GPS bien colocado en su cerebro mira el arisco mira el arisco eso no se le puede acercar uno el Gaby Bandeleville tremendo animal pues lindísimo para que sepa mira el arisco para la pared de frente eso muchacho este joven me gusta mucho a mí ese joven es mansito no es rico ese me gusta mucho el joven ese joven 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 legítimo de Ziggy Brodowski legítimo mira ahí ando volando ya un hijo de él para meterle un adulto el año que viene uno negrito que está allá que le saqué con la hija del campeón mío eso y papá cremita dulce guayaba fue lo que me dio para abajo y mire el jugo en azul aquí míralo esos dos me los dio Ziggy Brodowski mire para cría mire nomás qué joven más bonito ese cuál le gusta más a ustedes señores bueno vamos a darle comida vamos a darle un poco un poquito de comida a los animalitos ellos comen a matarse siéntate ya no 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 vamos 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 a comer arriba mira todos a comer vamos vamos arisco y no arisco todo a comer vamos 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 el arisco espera que Gaby cuando tiene vida espera que me saque para bajar él no va adelante de mí ni nada bien arisco ese hombre ese palomo que está vamos un poquito a la sendita a ver muchachas más criadas más criaduchas a ver más criaduchas arriba a comer a comer todita ahí vamos todita mis palomitas ahí a comer arriba ahí está el alimento el agua temprano en la mañana porque ahorita me voy para allá a trabajar a trabajar con los con los pichones el campeón está lindo estamos dando todo más estamos dando todo bueno vamos pasivos bien señores ahí están los pichoncitos chiquitos los tengo afuera algunos no todos algunos andan ahí afuera por allá por el poste aquel hay otros volando ahí los tengo afuera porque hay dos o tres que se me quedaron ayer afuera los dejé sueltos y no entraron entonces solté los otros que estaban sin comer para que vuelen y los otros vengan con ellos ahí por ahí están allá arriba hay cuatro en ese poste ahí dejé también la la hija de los claritas mira la planta que traje para ir para la esquina plástica bonita de esa para yo disfrutar acá mi jardincito ahí le estoy dando comida a la paloma también dejé a la hija de los claritas afuera la paloma que me vino después de los 15 días perdida que todavía no está en forma esa no va a ir hoy y no va a ir hoy la flecha también la solté de afuera anda por ahí anda la del nido la paloma que le estoy hablando que está con los huevos pues no salió dio una vuelta como siempre hace pum y se metió para atrás lo que voy a hacer es que desde ahora la voy a dejar que entren para acá atrás porque yo la voy a dejar que entren para ahí porque ahí la voy a encestar luego voy a cerrar estas puertas para que entren directo directo para que el dormitorio y se queden allá todas para la hora de encestar aunque me es más fácil en este dormitorio de frente pero que vayan hasta la última puesta a la hora de yo encestarla ellas van a estar en un solo dormitorio las que van a ir yo iba a mandar 12 palomas pero me da como que medio que rabia porque esa paloma la suelto va y da una vuelta nada más al bloque o dos vueltas y viene y se tira para atrás y entra ok pues la voy a encertar y se va a ir para la competencia ella es de carrera de dinero de Futurity si se pierde pues no me interesa en la vida real no creo que se va a perder vamos a ver pero nunca sabe siempre hay veces que uno le echa el ojo a una paloma y uno dice esa paloma no se va a perder nunca y una paloma venidera esto y lo otro y se pierde hay veces que la que menos tú piensas es la que viene y se mete y gana en primer lugar que uno anda buscando y entonces se selecciona para reproductor que es lo que ando buscando sacar aunque sea en este año un reproductor más aunque sea o reproductora o una pareja que se den bueno que marquen bien ya tengo anotado ahí en lista quienes han venido primero en el palomar en carretera en competencia los que han llegado primero en competencia ya van anotándose en la lista de selección ya ahora hay que continuarlo siguiendo yo lo continúo siguiéndolo a ver quien llega hasta el final y como hace hasta el final ahora yo lo que hago es que le doy comida fina hoy a esta hora son las 10 de la mañana alrededor de las 10 un poquito menos un poquito más alrededor de las 10 y andamos yo le doy comida fina pero le doy bastante ahí tienen barles tienen arroz arroz brown de eso tienen rapid sea comida de pigeon candy que trae comida de pajarito también mezclada de periquito y eso esa es la comida que le estoy dando ahora le voy a dar para que se llenen que se llenen porque ya no van a comer más hasta que lleguen mañana que se queden media pica yo pienso que ya le eché suficiente le eché 3 latitas para 13 palomas que hay ahí comiendo que son las que se van para competencia 5 10 13 palomas porque las que están en el nido las estoy contando también que se va a ir para la competencia también por andar de mangazón aquí esa la voy a meter ahí en el grupo también y vamos a sentarnos a esperar la mañana dependiendo la hora que suelten vamos a ver están supuestos a llegar después de las 12 el día después de las 1 el día por ahí pues si sueltan a las 6 de la mañana calculen 6 horas que a las 6 horas tienen que estar aquí después de las 6 horas ya se perdió la carrera de las 5 horas y media es lo que yo calculo que me llegue una paloma a mí para poder ganar la competencia de 5 horas y media para atrás no para adelante entiendes vamos a poner de 5 horas a 5 horas y media ahí puede ganar una paloma si llega en ese tiempo ya si llega a las 5 horas y media a las 6 horas pues está entre las primeras del club quizás puede ganar también pero ya eso ya lo calculo entre las primeras ahora ya llegando después de las 6 horas ya perdimos la carrera ok mañana vamos a estar pendientes con respecto a eso yo lo voy a mantener este este video mañana voy a firmar a ver si podemos firmar por fin la primera que llegue si algún día llega alguna de verdad en el horario que tiene que llegar mañana el aire está marcando que el aire va a estar de cola directamente desde el west buchando las palomas hacia acá hacia la casa del oeste al este si se mantiene así el aire mañana como está marcando estas palomas tienen que llegar en buen tiempo comprendo pues ahí ya le estoy dando el alimento del día ya no le voy a echar más voy a dejar que se jalten ahí lo que quieran jaltarse si se la comen todas bien si se comen menos bien ya la mano mía es la que se paró de darle hoy para que mañana vengan con cierto hambre y agotamiento suficiente como para bajar para el palomar directo cuando yo le haga seña al menos la primera paloma que llegue porque mañana son 300 millas pero es una carrera regular no es una carrera profesional cuando es carrera profesional entonces si yo le hago seña desde la primera hasta la última y la llamo y la trato de bajar para que a ver si entran en premio de dinero ahora premio de puntuación yo bajo la primera paloma en definitiva de cuentas debo estar bastante atrasado en Champions Law porque Champions Law se requiere mandar muchas palomas para agarrar primer lugar segundo y tercero en Champions Law Champions Law tiene que mandar muchas palomas y yo no tengo las suficientes palomas muchas para mandar pero si vamos marcando puntuación toda la semana siempre hay 6-7 palomas que se meten en puntos y que van acumulando puntos para quedar más o menos en el combate y en el club también no tan adelante pero bueno marcar entre que no ser el último pues entonces Champions Law ya depende de ellas que sigan las que han llegado primero haciendo lo que tienen que hacer y Champions Law a ver a Speed pues que se meta alguna bien metida y salga buena y salga campeona Verás Espío o algo así vamos a ver los resultados finales después ahora estamos en competencia en la sexta carrera que vamos a enviar hoy estoy trabajando con ellas como ven por la alimentación ahora ese alimento tiene lo que tiene que tener para que la paloma mañana tenga suficiente energía para soportar las 300 millas perdón tiene lo que tiene que tener el alimento la nutrición que lleva hoy la paloma es esa opinen ustedes hay quien da unos granitos de maní hoy yo no los voy a dar hoy yo los di ya el jueves hoy ya no se los voy a dar ayer viernes tampoco le di maní piedrita comieron ayer por ahí afuera por el patio yo creo que hasta mañana no se les sostenga en la molleja la molleja ya debe haber triturado todo eso y si le queda alguna para ayudar a triturar la comida de hoy entonces las palomas lo que se tienen que ir eso satisfecha que se aparten así ya del comedero ya esa paloma está satisfecha esa paloma no está harta harta totalmente esa paloma lo que está es satisfecha mañana esta paloma cuando vengan de la competencia yo pienso que al oír el silbido y verme y eso van a bajar directo pienso yo porque esa paloma ahora mismo yo la abrí la llamé y le eché y ayer comieron una sola vez al día todos los días están comiendo dos veces al día ok esa paloma satisfecha de lo que comió ya y ahora llena de energía se ven la paloma está bien enérgica más el agua que van a tomar ahora que es un agua con energía también para mañana que tengan suficiente fuerza para regresarla para los animales mira como están eso me da gusto y hay comida en el plato todavía pero ya ese palomo y esas que se van apartando así esas palomas te están diciendo a ti ya I'm cool I'm ready ya esas palomas ya echarlas para allá guardarlas hasta la hora del encente están ready y bien enérgica así se van a ir hoy y esperemos que hagan lo que tienen que hacer mañana mis palomas nuestras palomas porque ya no son mías solas ya son de ustedes mis seguidores también que ahí andan volando junto conmigo y eso me da mucha alegría que pongan sus opiniones porque poniendo sus opiniones yo voy haciendo una y otra cosita de la que ustedes también me sugieren que haga y no crean que no ustedes me sugieren vitico a esto vitico a lo otro porque yo no soy el maestro aquel que es sabio no señor yo soy el maestro que es aprendiz yo soy el maestro que enseña lo que diario hace con sus animales hagan bien o hagan mal yo soy aquel que que les pone a ustedes también para que ustedes opinen para que ustedes me ayuden a guiar el palomar para que ustedes cuando haga una victoria o una derrota no solo mía es mía y de ustedes también y lo sientan así como lo siento yo igual y lo disfruten porque es disfrutarlo vivir todo este tipo de 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 en este deporte muchísimas gracias a todo el que me apoya a todo el que me está suscrito en mi canal todos los que miran y se entretienen un rato con mi video ah un saludo para el amigo que me llamó ayer que vive aquí en Chicago hace 7 años que es puertorriqueño y cría allá en Puerto Rico con su padre y sus hermanos creo eh ya sabes yo te dije te escribí ahí mi número de teléfono me llamaste conversamos y como si no tienes un palomar por ahora pues aquí junto conmigo puedes criar igual te doy la oportunidad de que entres a mi palomar de que venga me visite y vamos a conversar cuando venga entonces te voy a dar la oportunidad inclusive hasta que hasta con palomo de lo que tengo hoy en día aquí en competencia en competencia de dinero te puedo dar uno a la mitad pero tienes que venir y vamos a escoger uno y hablar sobre eso y va a ser tu palomo a la mitad conmigo fíjate puedes escoger uno o dos o de los palomos que tengo por allá afuera en Low Race también podemos hablar y a lo mejor te doy algo a la mitad ahí arreglándonos tú y yo echa para acá y vamos a conversar y bienvenido acá a casa ya te dije que mi palomar es tuyo y aquí cuando llegue encontrarte un amigo encontrarte un hermano de la colombofilia que te va a inclusive brindar que puedes criar junto conmigo aquí hasta que tengas tu propio palomar en un lugar donde te lo permitan tener y entonces te quieras ir solo ya por allá y volar por allá o algo pero mientras estemos aquí aquí yo te brindo la oportunidad de hasta criar junto conmigo inclusive y poder tener unas cuantas palomitas junto conmigo acá y meterlas en dinero en carrera de dinero los dos y volamos juntos y entrenamos juntos y conversamos y nutrimos y hacemos todos juntos entre los dos y es mejor que una sola dos cabezas piensan más que una así que me hacía falta alguien como tú como tú aquí este eche para acá que acá lo estoy esperando lo estoy esperando yo y sus palomas que son suyas ya también vamos muchachas métanse ya ellas están satisfechas esas palomas no necesitan más comida ya esas palomas ustedes opinen pero yo creo que ya es suficiente para ellas ir a una competencia venir mañana y acordarse de que deben de entrar a comer de que deben de entrar directo porque su agua y su comida las va a estar esperando como como Dios manda bueno gracias por suscribirse a mi canal acuérdense todos mis suscriptores compartan los videos para que otros amigos también tengan la oportunidad de ver el deporte de la columbofila como lo practicamos acá y otros compañeros amigos del mundo o amigas que ven el video y que les gustan los videos estos suscríbanse si no se han suscrito y denle like y vamos a compartir los videos para que lo vean sus amistades también y que Dios me lo bendiga a todos hoy mañana y siempre salud y jale my people ahí están ya todavía no he pintado eso ahí yo lo voy a pintar pero era como está pidiendo el gallo la ponedora esa esa es adulta la de arriba y la de abajo es pichona a mi jovencita esa que está en calama mira subían al palo desde que llegó se trepó para el palo ahí tengo ya dos gallinitas señores dos gallinitas tengo ahí para sacar huevos vamos a ver por acá si se ve mejor ya para el lunes o el martes yo la suelto aquí en el patio todavía no porque están acá va a llegar le corté un ala la pluma de un ala cada una y ahí la eché en el cortón mira que linda está esa es una gallina ponedora ya te lo aseguro y la pichola la otra es jovencita pero también seguramente debe estar poniendo ya y si no pronto va a poner con todo el calcio que le voy a meter y la comida de despienzo que le voy a meter para que le reproduzca los huevos ahora yo le voy a preparar un nido en estos días aquí en la esquina esta de aquí le voy a preparar un par de nidos ahí para que pongan mira que bonita está la gallinota esa bueno señores aquí tengo con que entretenerme ya aparte de las palomas con mis gallinitas aquí en el patio suerte y eso cuando esté palomeando acá que bonitas están verdad y las compré baratas al paisano mío que tiene allí ahorita tengo que traer hierba por la tarde para ponerle hierba ahí adentro las cacas de ella se ven bien pero les voy a dar la misma medicina que yo le doy a las palomas se las voy a dar a ella también a comprar alguna multivitamina para gallina y antizamonela y eso usted sabe que eso si hay que trabajarlo con ellas mucho compré una gallina gallina hecha ya y una pollona vamos a comenzar con ellas dos a ver después traigo un palma más adelante vamos a ver cómo me trabaja esto vamos a ver si podemos grabar la paloma cuando lleguen ahí las 300 millas ya estamos ya casi a punto de las 6 horas lo que faltan son un par de minutos son las 1 y 8 minutos a las 1 y 15 van a ser 6 horas altamente que soltaron a las 7 y 15 soltaron son las 1 y 8 minutos ahora están supuestas llegar ya las palomas y con el aire de cola prácticamente es para que ya anden entrando por ahí las palomas tienen que estar cerquita de aquí ahora que la puedan ver llegar hasta si quieren estar hasta si quieren es Gracias. 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 Vamos, que está ganando hoy. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Camina para adelante, chicas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. esa paloma se demoro en marcar ahí un minuto y llegó en buen tiempo esa paloma la mosquilla tenemos una exactamente antes de la una del día bien marcada esa palomita vamos a ver si vienen otras por ahí tenemos una bien marcada esa palomita está bien marcada a ver a qué hora entró entró exactamente a la una y trece minutos a la una y quince está supuesto hacer las seis horas de vuelo y entró a la una y trece esa paloma vino un buen tiempo muy muy buen tiempo estoy contento con ella y yo estaba pensando en mandarla porque esa paloma antes estaba media débil y mira ahora qué bien está wow se metió y es de las palomas mía de Windy City Class hola de mes qué bien venía por aquí por los güeyes por arriba el spray güey ahora sí me brindo una ahora sí me brindo una oh yeah ahora sí esa llegó bien bien marcada esa palomita después el tiempo llegó antes del tiempo antes de las seis horas ya está bien mira que está bien ahora sí me brindo una oh yeah esa palomita de joven qué linda chica ojalá que me agarre la es decir y me hago los güeyes ojalá que me agarre la 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 vieron eso el drape voló para arriba de la antena y me la hizo estanguearse unos segundos ahí esos fueron unos segundos perdidos pero creo que fue menos de un minuto eso entró pero ya tú sabes en un segundo te pueden meter cuatro o cinco palomas bien metidas la palomita venía bien la palomita venía del oeste directamente para que usted se la pudo llegar más temprano pero no le pido más esa palomita hizo una marca hoy buena seguro 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 wow me faltan doce mandé trece en total faltan doce por llegar esperemos que lleguen bien las otras que regresen para traer lo importante en vez de bajar para aquí y se 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 188 esa palomita no me ha fallado y la ha mandado a todas las competencias es todo señores, es todo, han visto llegar las tres primeras hoy en Viticolor me alegro por ustedes que están junto conmigo y por mí por mí y por ustedes que están junto conmigo, me alegro que las han visto llegar que han podido ver llegar las palomitas, que bueno, que bueno verdad y en un tiempo bastante bueno, bastante agradable bueno, ahí ya de ahora para adelante pues a seguir recibiendo ahí les voy a mostrar después señores el papel como habíamos quedado jale manpipo, faltan todavía, mandé 13, faltan 10 está esperando cualquier comunicación yo creo que es mal, me exagera, me cae con un plato sin lucho ya está lo que has llegado el tiempo yo creo che yo creo que eso se